Millones de usuarios de Medimás amanecieron en medio de la incertidumbre tras la revocatoria de la venta de Café Salud. Hoy Medimás contraatacó, anunció que tomará medidas legales al considerar que ni la Procuraduría ni la empresa liquidadora tienen competencia para tomar esta decisión. Además, culpó al ente de control de generar pánico económico, lo que agravaría la prestación del servicio. Nuestros periodistas ya están listos en vivo para ampliar esta y otras informaciones del día. Vamos a empezar con Tatiana Gordillo. ¿Qué respondió Medimás, Tatiana? ¿Cuáles serían esas acciones judiciales? Mónica y televidentes, la EPS Medimás ha dicho que todos estos problemas y en especial las presuntas irregularidades contractuales que aún existen entre Café Salud y Medimás por la venta de la EPS deberán resolverse a través de un tribunal de arbitramiento y que ellos serán los que presenten la demanda ante dicha instancia. Medimás ha dicho también que seguirá prestando de manera normal el servicio de salud a los usuarios ya que para ellos esa figura de revocatoria de la venta de la EPS ni siquiera existe. Y mucho ojo, porque fue el mismo presidente de Medimás quien responsabilizó al Procurador General de la Nación de generar pánico económico y de arriesgar la prestación del servicio de salud. Medimás se fue hoy contra el Procurador Fernando Carrillo. Uno no puede entender que un jurista como el Procurador esté indicando que van a revocar el contrato cuando jurídicamente se sabe que no se puede revocar. La EPS no solo dijo que la decisión no tiene fundamento alguno, sino que además fue tomada sin facultades. La Procuraduría General de la Nación no es el órgano competente para tomar las decisiones con Medimás EPS. En ese orden de ideas, el órgano competente es la Superintendencia Nacional de Salud. Según el presidente de Medimás, el procurador puso ayer en peligro la prestación del servicio de salud a los usuarios. Medimás hace responsable a la Procuraduría General de la Nación del cierre del servicio de los pacientes de la entidad debido al pánico generado por el anuncio. Ahora la EPS llevará el caso ante un tribunal de arbitramento que además deberá resolver las irregularidades contractuales que según Medimás les dejó la antigua Café Salud. Se seleccionarán los árbitros y dentro de ese foro las partes, tanto comprador como vendedor, ventilarán las controversias que se tienen. Sobre las millonarias deudas que al parecer aún tiene la EPS con sus proveedores y el represamiento de atención a los usuarios a las directivas de Medimás culparon a Café Salud. Medimás EPS advierte que la operación recibida de Café Salud no daba las garantías plenas de prestación de servicios a sus afiliados, lo cual se demuestra en una represa de más de 5 millones de servicios que a Medimás le han costado 480 mil millones de pesos. Frente al cierre de más de 8 clínicas donde prestaba el servicio Medimás, lo cual constituyó una de las razones para que la liquidadora revocara la venta de la EPS, Medimás respondió que la red ECIMED es apenas uno de los más de 1.800 prestadores del servicio, lo que se ha subsanado según ellos con una red alterna dispuesta por Medimás. Además han dicho en la EPS Medimás que han recibido desde ayer varias llamadas de proveedores de la prestación de los servicios que realiza precisamente esta EPS en Colombia, asegurando que sienten pánico de continuar prestando los servicios, por eso realizaron un llamado a la calma, a la tranquilidad, tanto a proveedores como a los usuarios de la EPS, ellos aseguran que el servicio seguirá prestándose. Es la información desde el norte de Bogotá, Tatiana Gordillo, Noticias Caracol. Tatiana, y la mayor incertidumbre por esta nueva crisis de Medimás la están viviendo los usuarios y los familiares de los pacientes que están en las clínicas. Juan Carlos Pardo habló con muchos de ellos, ¿cuáles son las dudas que tienen? Hola Catalina, muy buenas tardes. Las dudas que tienen son las siguientes. Primero, si Medimás va a abrir las clínicas que ha cerrado, esto para una mejor prestación del servicio de salud. Y segundo, si están en la capacidad precisamente de prestarles y seguirles prestando esos tratamientos médicos que ya vienen en curso. Muchos de ellos han manifestado que en algunas ocasiones los medicamentos y estos procedimientos de tipo médico se demoran demasiado. Janet Manrique está desesperada porque tiene hospitalizada a su mamá y según ella Medimás no le ha autorizado un examen que requiere. Mi mamá se empezó a paralizar y no le han hecho el examen que le mandó el médico que es un Doppler de vaso de cuello. María Lemus tiene a su hermano hospitalizada y también enfrenta dificultades. Ya al fin aprobaron el antibiótico, hoy nuestra lucha es por un catéter. Son miles los usuarios de Medimás con dramas similares. Su mayor incertidumbre es si va a haber traslados o no y si les van a garantizar la continuidad de los tratamientos, especialmente de enfermedades catastróficas. Si se cambian de EPS, esa continuidad de ese tratamiento se va a interrumpir. Una EPS a donde llegan recién afiliados les van a decir deben comenzar su proceso desde cero. Los trabajadores de CIMED, la red de clínicas de Medimás, que son más de 6.500 directos y muchos otros indirectos, también desconocen si perderán o no su trabajo y si les pagarán los sueldos que llevan más de seis meses de atraso. La verdad no nos han dado mucha razón con respecto a los sueldos, nos han estado cancelando los sueldos básicos, pero la parte de los recargos desde el mes marzo, abril, junio, julio, agosto, no nos han dado razón, pues la razón es que no hay dinero. El drama es tal que en esta clínica, que en su momento fue la principal de Medimás, pero ahora está cerrada, siguen varios pacientes hospitalizados, pero sin muchas esperanzas de una buena atención. Y ustedes pueden observar en este momento, estamos en la clínica Jorge Piñeros, y aquí no hay atención de urgencias. Esto para los usuarios de la EPS. Se supone que deberían estar siendo atendidos acá, pero están siendo remitidos a otros centros asistenciales. Información desde el norte de Bogotá, con Juan Carlos Pardo, Noticias Caracol.